Buenos días, buenas tardes y bienvenido una vez más a mi espacio virtual. Soy Luz Casal, la fundadora del club de videógrafos y hoy una vez más os traigo una entrevista. Mi invitado de hoy es ganador de un montón de premios, tengo aquí una chuleta y de vez en cuando voy a echar un vistazo porque tiene una, una larga lista de sus premios. En primer lugar, en lejano 2012 ha sido ganador del primer puesto de concurso organizado por Eva como Best Colorist. En 2013 es el ganador de video y primer puesto en Video Editor. También lleva el primer puesto en Best Prevading Photographer. En 2014 lleva el primer puesto, la medalla de Best Backstage, de primer foro de videógrafos en Italia que ha sido organizado por Eva. También participa como miembro de jurado en el concurso organizado por Eva. También participa como jurado en un concurso de videos organizados por una asociación de romanía. También, entre otros jurados, han sido ahí Sergio Duarte, por ejemplo, o Yulia Botílova o nuestro queridísimo Santi Viega. En 2015 lleva el premio de Mejor Videógrafo y otra vez el primer puesto es suyo. Best Vagin Highlight, Mejor SBI y todos son primeros puestos. Así que también le invitan a participar y ser jurado en Inspiration. Los resultados de Inspiration, por ejemplo, del año pasado acaban de anunciar no hace mucho. Y muchos de nuestros invitados que ya han pasado por aquí por Club de Videógrafos y han sido entrevistados por mí, como por ejemplo Pablo Costa o Rodrigo Sadro o mi queridísimo Mariano Teócrito, que de hecho ahora va a estar aquí en España en PDF en noviembre. Así que le doy la bienvenida y estoy súper contenta que está hoy con nosotros Rosal Ahmadeshev. Y me paso de cambiar el chip de español a ruso, así que luego el resto de la entrevista vais a ver, subtítulada y traducida de ruso a español. Buenos días, Rosal. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Me gustaría que ahora oscuremos los subtítulos. Para que se acuerda. Pero yo entendí a lo que tú hablabas. Sí, yo les conté a la gente, a los que está aquí en el público, les conté que hay muchos titulos y muchos ganaderos. y que estoy muy feliz y feliz, que tu encontraste el tiempo en tu agente para estar con nosotros. Si, 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 si,ti me gusta. Buena genial, мне gusta. Bueno,讲足起 suicide si, kdo te vale en esa vida. No se sabe, digamos esto, seinen allaganza, tu preguntes, tu cuanto es muy profundo, 景 a rel davonacies de la vida, es importante cada persona el mismo lo mismo como yo. Es muy importante, todos somos iguales, cada vida es igual, y por eso, si podemos dividirla, hay personas близas. Los близos no es porque están conmigo, sino porque se dividen conmigo ciertas dificultades de la vida. También hay otras personas, que quizás no lo sé, pero quizás con alguien de ellos yo también lo sigo. No puedo dividirlos y decir que no puedo conmigo 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 conmigo. Todos son iguales para mí. Todos son muy cercanos y muy cercanos. Yo a todos los amo. Por otro lado, todo va a pasar por otro lado y no es tan cómodo. ¿Qué es lo que te preocupa en esta vida? Es muy importante, pero es muy importante. Lo que todo lo que yo creo es muy importante y muy ilusionante. No sé cómo decirlo, para que, por supuesto, resucre su posición. Es decir, el arte, lo que hacen los que hacen, intentan crear el mundo, también es ilusional. Es un mundo en el que no hay todas las cosas que no deberían haber en este mundo. No sé, el rey es posible. Incluso las personas que muestran las cosas en el mundo, no importa. Esas son otras partes, otras partes, donde a la gente hubiera interesado estar, hubiera interesado evitar estas dificultades. Por eso es el interés de la vida. Si no hay dificultades, si no hay cosas que van a crear problemas, entonces no tiene sentido. No hay nada más. No hay nada más. Siempre debe haber un desarrollo, siempre debe haber un movimiento. Esto es la vida. Si no hay movimiento, entonces todo está bien. Es muy importante. El tiempo no se merece el futuro y el futuro. El tiempo es el momento. Y siempre se mueve y se mueve y se mueve. No se puede volver a la siguiente secundación, como no se puede volver a la siguiente secundación. Porque se mueve a esta secundación. Y siempre hay que entender, que cualquier movimiento se mueve a la siguiente secundación. Entonces, es importante el trabajo y el tiempo. Es importante el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Sí, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Ya está. Y ahora mismo. No hay tiempo. Por eso es importante no todo el tiempo, sino la objetividad y la necesidad. ¿Por qué te tratas de hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es más importante. Porque en ese momento, cuando todo empezó a surgir, cuando empezaste a este mundo, en el mundo de la arte, cuando tomaste la cámara en el primer lugar, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste. Lo que hiciste, 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 lo que hiciste. Es decir, la suficiente libertad es la expresión. Por eso me gusta la creatividad. Por eso es uno de los momentos y los segundos, cuando estamos completamente libre. Cuando nuestra alma se encuentra en nuestro cuerpo, y cuando nuestra alma se puede morir donde quieran y estar en este momento, donde quieran y que quieran. Es lo que me parece, es lo que es lo que me parece. Y es así. Es uno de los más importantes momentos. Y el llegamiento de ese momento es como si existe. Es como si hay cada vez. Entonces, tratamos de alcanzar este momento, de nuevo crecerlo, crear la eforia, el ecstasy de lo que estamos haciendo. Y si no lo haces, no lo haces, no lo haces, solo haces lo que no debes hacer, o no lo haces, como lo haces. Así es. Y para cualquier persona, él siempre encuentra cualquier manera, donde encuentra su libertad, su libertad. No importa, si alguien le gusta usar las hojas, por ejemplo, y él encuentra su libertad. Pero es el mismo tipo de arte, como el hilo de la mano en la mesa. Porque ahí y ahí, tienes fuerza, y ahí y ahí, tienes que cambiar el mundo sincronizado. Si el hilo de la mano se mantiene, tienes que cambiar el mundo sincronizado. El mundo se transforma sincronizado. Tú creaste algo con ese mundo. Tú creaste, tú creaste, tú hiciste, tú hiciste, ¿sí? Son pequeños, sí, son pequeños, pero tú verlas, eso es muy importante. Es decir, lo más importante es que tú verlas y que te darán disfrutas. Y si no te darán disfrutas, entonces todo esto es correcto. Entonces, ¿por qué hacerse todo esto? Así es, creo que así. Me pregunta, ¿por qué te preocupes? Nada, si es cierto. Es decir, claro, hay miedo. Los miedo son situaciones, ¿no? Son demasiado... En el nivel de la situación, o en el nivel de la situación, o en el nivel de una pequeña parte de tu vida, yo estaba preocupado. Y saliendo de esta situación, saliendo de esta situación, y yo no puedo preocuparte de esto. Porque eso no se hace conmigo. Y yo entiendo que, incluso en el lugar de estar ahí, en general, no me hubiera preocupado, porque ahora estoy en el lugar de la seguridad. De la situación de la situación psicológica. Y así, en realidad, yo también pensé mucho sobre esto, pero en realidad, hay un problema principal. En realidad, el problema principal es el problema. En cada vida, el problema principal es el problema de la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos más adelante, que después de esto se va. Entonces, sabemos que después de cualquier problema. O sea, la muerte, o sea, la vida de la vida, por ejemplo. Y así, así. Entonces, siempre vemos, como esto se va a pasar. Y luego, después de la muerte, no podemos ver, como esto se va a pasar. Por eso, es el gran miedo, el miedo de la ignorancia. Todo lo que hacemos, es el miedo, nos da adrenalina, el miedo y todo lo demás. Es el miedo de la muerte. probablemente, es el miedo de la muerte. Pero no hay miedo de la muerte, porque me he explicado para mí, cómo se va a pasar. Y me gusta mucho. Y no quiero decir, que me he explicado la verdad o la verdad. No, pero me gusta mucho. Y no me preocupa de la muerte. Entonces, me relaciono a la muerte, como la muerte, como el camino. Es como salir de la muerte. Cuando se despertó, se despertó, se despertó y se quedó en este mundo. Aunque, se despertó en este mundo. Y para mí, es lo mismo. Es como la muerte. Como la muerte, como la muerte. Es como la muerte. Y luego. Y interesantes. Sí. Y luego, la muerte, Y luego, la muerte. Y luego, la muerte. Algunos mayores. Obviamente, hay situaciones. Pero es que casi todas las cosas se dealen. Es que los mayores y las mujeres pueden ser питados. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y el мозgado, está bien. Nosotros no nosotran. Tenemos nocesadas con tantas habilidades. Hay mucha gente que podemos emprego. Y desde la noche. Porque los mayores se olviden, lo que se puede creer en su mundo, en su mente. Se puede crear grandes puertas, grandes cosas. Sí, probablemente no se pueden ver otras personas. Creo que es suficiente ver esta belleza para entender cuáles son importantes. Esta cultura y esta belleza. Porque eso da un impulso, un impulso de nuevas силas. Un impulso de lo que luego te permite expresar. Para expresar así, para sentirse las personas que no han visto esto. Es algo así. Interesante. A la siguiente pregunta. ¿Hay alguna frase, una frase, una frase, una frase, una frase, una frase? Es decir, puede ser un filósof, un político, quien sea. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Y lo que tú crees? Y lo que tú crees y recuerdas? Hay muchas frases que me gustan, pero me parece que hay que preguntar a las personas que me gustan pero me parece que me gustan las frases que me gustan en algún momento, y yo sé que así, ahora te voy a vivir con ello no importa, esta frase es el que te va a decir, pero luego te dices una frase ya que lo digo ahora, y lo digo ahora te voy a vivir con ello ¿Entiendes lo que yo? Es decir, puedes crecer lo que quieres en la mente, decirle lo que sea, crecer lo que sea, crecer lo que sea en la mente y no romper nada y decirle que ahora tienes que vivir con esto. Y tienes que hacer algo con esto. ¿Qué hacer? Aún se puede dejar que lo que sea, o dejar que lo que sea, o dejar que lo que sea. Hay una reacción y la reacción es suficiente. Es muy interesante. Sí, es más psicología. En el principio te dije, ¿cuántas premios y competencias? Pero no te dije, ¿qué te refieres? Trabajamente. Porque todo lo demás se reza lo que hacemos. Nosotros debemos entender que la obra es todo el mundo Para hacer algo para que te llegue una idea, te necesitas ir para que te llegue una idea Para que te llegue una idea, para que te llegue una idea Y tú entiendes que te llegue una idea, y tú entiendes que te llegue una idea Y tú entiendes que te llegue una idea Y eso es lo que me parece No puedes dividir todo el proceso en determinada parte Cuando tú lo haces No, todo es todo Desde antes, todos los que nos rodean Cada persona, todos los que nos rodean Todos los que nos rodean Todo lo que había antes de ti, es tú Porque si no hubiera todo lo que había antes Si no hubiera todo lo que había antes Entonces, tú hubiera sido no ten Pero un ser otro Entonces, cualquier situación No importa si es buena o mala Esa es la forma de hacer Y crea marcas en ti Y el mismo estilo de expresión No importa dónde Y cómo te vas Y tú siempre vas a hablar de alguna manera. Por ejemplo, si estás hablando así, vas a escribir un mensaje. Y también vas a hacer un montaje. Solo se entienden a las personas que estuvieron con tu familiares. Porque ellos van a ver tus cambios. Y por qué estás siendo así. Y van a ver las situaciones y entender por qué es así. ¿Tú usaste la palabra montaje? Es decir, tú estás haciendo videos. ¿Tú estás haciendo videos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tú estás haciendo videos? Me encanta. Las fotos se mueven y se mueven. Es el máximo... En este momento, creo que es el máximo de la forma de actuar a la persona. Es decir, actuar. Podemos hacer con la persona todo lo que queremos. Podemos dejarlo en el tránsito. Y en ese tránsito, todo lo que queremos. Es decir, muchas personas van a ir a un film, por ejemplo. Están viendo el film. Se van a salir. Y incluso... Bueno, pues... Están experimentando un montón de emociones. Aunque... Es literalmente son fotos que se mueven a la pantalla. No más. Es decir, sí. Es decir, sí. Es un instrumento muy fuerte de la psicología, que es mucho más fuerte que la fotografía y otra cosa, porque hay un sonido. Es decir, podemos hacer más cosas para que la persona pueda protegerse. Para protegerse, para protegerse, para protegerse, para protegerse. Es decir, tres de cinco cosas. El hombre, casi todo, está en pleno con respecto a lo que se ve y lo que se escucha. Es decir, a veces, las personas pueden entrar en el tránsito, por ejemplo, y ver a alguien, por ejemplo, el asfalto. Por ejemplo, el asfalto, la construyente. El hombre puede estar y ver cómo funciona el trabajo. Y, por lo tanto, él entra en el tránsito, recuerda sus tiempos. En general, no se relaciona con esto. Pero eso genera emociones, emociones, emociones. Aunque, por lo tanto, no se relaciona con el trabajo. Aquí es lo mismo. Por lo tanto, el cine es una de esas cosas, por lo tanto. Por ejemplo, el hombre, el hombre que ha visto un grupo de personas que cocinan la calle. En este caso, la música va a ser un sonido. Sí, por supuesto. El sonido va a ser alrededor. Hay un sonido, hay un sonido, hay un sonido. Y, por lo tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por lo tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por lo tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por lo tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por lo tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por tanto, el cerebro va a ser un sonido. Y, por tanto, el cerebro va a ser un sonido que la gente va a ser un sonido. Porque el cerebro recuerde todas estas cosas. Y, por lo tanto, el cerebro puede superar. Pero, por lo tanto, tu no recuerdas esto. Eso es lo que pasa, porque no quieres recordar eso. Hay diferentes slojes, desde los niños hasta los 6 años. Hay muchas teorías y teóricas. Pero, como yo entiendo, la función es el sonido. No solo el sonido, creo que es el simbiosis del sonido con el video. Es decir, la sinergia. Cuando uno y 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 uno. Es decir, el simbiosis es mucho mejor que en un lugar. O sea, simplemente en un lugar. Es decir, accediendo... Porque el мозg, en realidad, puede funcionar no solo en un mismo modo. En el mismo modo. Incluso, hablando, podemos pensar en otra persona. Y escuchar el discurso. Y, al mismo tiempo, responder y escribir SMS. O sea, soy de la que ni yo, solo la César. Justo, la mayoría de ellos no es momento. No saben esto, realmente. Pero ellos pueden hacer esto. Ya la persona kinds de cosas es decir, que puede hacer que las mujeres puedan hacer unas cosas сразу. Esa es la historia de los hombres. ¿Ves? La verdad es que el hombre que toma determinados creencias o creencias, se puede abrir o cerrar. Es así. Si quieres creer en lo que puedes hacer tres actividades o puedes aprender a escribir con la mano de la izquierda, incluso mejor que con la mano de la izquierda, puedes hacer eso. No solo creer, sino saber lo que puedes hacer. Si quieres creer en lo que alguien te ha dicho, muchos experimentos, o 99 chicos, no pueden aprender a escribir con la mano de la izquierda, mejor que con la izquierda. Y es como, perdón, pero es sincronización. Es decir, tú mismo lo dejaste. No es nadie. No es nadie. El otro hombre ha dicho esto. Tú lo tomas por la izquierda. Él se compartió. Porque en eso es la parte del hombre. Es decir, compartir con otros personas es simplemente información. Y no cambiarlo, ni filtro. En eso es. Filtro es solo el agro de la izquierda, se pone un poco de palabra, y se filtró y se libera después. Es decir, como es así, con ese filtro, lo puedes hacer de vuelta. Y puedes entender, lo que hablaste, lo que hablaste, lo que hablaste. Y... todo es ilusionante y totalmente ilusionante. Es decir, en mis trabajos, tengo que ser yo. Es como una esquina. Y todo. Y todo. De tal manera, yo creo que. Y todo. Y de tal manera, yo voy a hacer. Y solo voy a hacer. Y todo. Porque todo lo demás es ilusionante. Todo lo demás es lo que... Por ejemplo, si me vuelvo, o 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 si me vuelvo. Es decir, la filosofía y la naturaleza es que todas las personas son iguales como yo. Es decir, dentro, la alma, como te hablé antes, la alma, la alma, todas las personas son iguales. Y eso es iguales, todo lo que siento, es verdadero. Y si realmente lo siento, lo que siento, lo que siento, es verdadero. Lo que siento, es verdadero. Y eso es lo que siento. ¿Por qué? Porque es verdadero. Yo no lo llamo. Yo no lo llamo, diciendo que me vuelvo a esto. No. Porque yo no lo pruebo Yo no lo sigo con el filtro de egoísmo, el filtro de ego, que es como un chalef de recuerdos. Yo no lo sigo con esa vista, yo sigo con la vista de la vista de no existente en este mundo. ¿Entiendes lo que yo? Es una cosa interesante, y yo también recomiendo a muchos de mis maestros, que intenten montar así. Es decir, cuando te vas a montar, no solo te cuentas sobre lo que yo te contaba, sino sobre lo que yo te contaba, sino sobre lo que yo te contaba, que contaba lo que tú te contaba. Para eso hay que estar en trance, meditando, enfocando todas tus tus recuerdos hacia atrás, en la parte superior, hasta que no llegas a la muerte, hasta que no empiezas a la muerte, hasta que no empiezas a la muerte. No tienes en este mundo, estás en el medio del mundo. Tienes algo que, como un espectador, no puedes ver nada y cambiar. Y desde esta punto de vista, tienes que pensar y montar. ¿Por qué? Porque este tipo de sensación y este tipo de sensación, te da la libertad. A la persona no se trata de nada. A la persona no importa nada. Solo porque a la persona no importa. ¿Entiendes lo que yo? Porque eso no cambia. Pero cambia lo que ha hecho. ¿Entiendes lo que yo? Muy interesante, me gustó. No escucho, no quiero nada. Porque creo que muchos videógrafos se encuentran con esto durante el montaje. ¿Cómo se puede explicar si te gustó? ¿Por qué, por qué, por qué? Es muy interesante. Pero aquí tienes que utilizar la palabra meditación. ¿Por qué no se puede que no se pueda impulsar en sí mismo, si no se puede salir tan lejos, hasta que se pueda vivir dentro. ¿Sabes cómo resulta? Es que tú dices que no puedes dejar que el mundo se quede. Tú dices que muchos no pueden. No, todos pueden. No dices que no pueden dejar que el mundo se quede. Solo que alguien se olvidó de lo que se hace. O sea, que alguien no quiere permanecer conmigo. Porque él es tan desesperado, o no le gusta tanto, porque otros no le gustan tanto. O que otros le invitaron a lo que debería desesperado. Aunque eso no es así. Nosotros todos, cuando llegamos aquí, somos iguales. Y todos somos iguales. Y cada persona merece la felicidad, la felicidad y la amor. Y si para él se conectan las llaves, eso es incorrecto. A la persona se acuerda en algún cuerpo. Se acuerda en las огрancias. Dicen que si lo haces, no lo haces. Solo lo haces. Y entonces eres un buen o un mal o otro. No importa cuál es el mundo o el otro. Eso es lo mismo. Pero la verdad es que tú no eres así. Y esta libertad, este pleno desesperación, ese momento en el que podemos раскryar sus brazos, cuando podemos simplemente volar como ángeles y dar el brillo y la felicidad, la felicidad y la amor, es la vida. Es como una obra. Pero la mayoría de personas se olvidan de que tú eres solo, y no lo haces. Si no eres solo, entonces se va a destruir el mundo. En cualquier caso, el otro va a destruir algo para crear algo. No es así. Siempre se va a destruir algo. Siempre se va a destruir algo. Y cuando se va a destruir algo, entonces se va a destruir algo. Esto es un organismo. Pero antes, cada persona está dentro de ti. Y además, 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 debería ser de un animal. Es un animal. Y tiene que saber que no hay nadie. Y no hay nadie. Y nunca hay nadie. Y no hay nadie. Y no hay nadie. Y no hay nadie. Y es así. should uno mismo. Porque si tú te muestras, y te muestras, te amas en un mundo, en un país, en un momento en el que nadie puede nunca Simplemente Como crear un cubo y puedes crear todo lo que sea, hacer, disfrutar y sentir los olos de nuevo, sentir los olos de nuevo, sentir los escuchamientos, sentir los sonidos que todos estos días estaban en tu océano. Pero no escuchaste todo el tiempo porque existen otras cosas que te han causado otros. Es decir, que es importante estar aquí en este momento, que es importante dormir aquí en este momento, que es importante comer, que es importante hacer esto, que es importante ir allí, que es importante ir allí. ¿Por qué esto? Esto es una jugada, es simplemente un recorrido de lo que puedes obtener una hermosa hermosa. En este momento, no hay nada para esto, no hay nada más naturales. Todo está en tus manos, todo lo puedes hacer solo tú y nadie. Todos los demás no alcanzan lo que puedes hacer tú. ¿Entiendes lo que yo? Todo lo que puedes hacer es lo que tienes que dividir. Y el otro, cuando se ve esto, no hay nada más que disfrutar. Porque este mundo no va a romper otro mundo. Solo le dará disfrutar, disfrutar, la belleza del mundo, la belleza del mundo. La belleza de lo que olvidamos. Y la belleza del mundo. Muy interesante, muy interesante. Y yo estoy aquí, con el corazón abierto. ¿Te gusta demostrar y compartir tu punto de vista a través de un video de una espada? En general, no importa cuál es la creación. En general, no importa cuál es la creación. En general, siempre estoy intentando contar sobre todo esto. Pero, de nuevo, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que... Es decir... De nuevo, puedes dar una creación de la creación. Solo puedes tomar la creación, en general, Y hacer lo que pasa. O puedes hacer lo que pasa con la creación y hacer lo que pasa con la creación. A ver... Pero, la cuestión es que... y solo después de eso puedes liberar y empezar a hacer totalmente. Y luego, por lo que es el mismo modo, te vas a quedar sin ese hombre, quien debes ser. Te vas a ser un marioneta en manos de los creadores, que realmente pueden hacer algo. para hacer algo, ¿entiendes? Para ser creador, hay que tomar la responsabilidad, lo que vas a hacer ahora. Lo que vas a crear ahora, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer para cualquier persona, lo que vas a hacer. Y, como es así, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, para que llegue a alguien, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer. Un hombre, hay que crear ciertos условия, ciertas cosas. En algún momento, en tu mundo, hay que estar 2 personas, y a un hombre le gusta una temperatura, a otro le gusta otra, y no puedes acceder a ambos. Es muy difícil, y no puedes elegir a nadie, porque es muy difícil. Es que es lo que necesitas, y eso es lo que necesitas, y ese es lo que necesitas, y ese es lo que necesitas. Y en ese momento, tú de acuerdo, que no tienes la importancia. No tienes la importancia. La importancia es, que el mundo fuera sin ограничimientos. ¿Por qué necesitas la temperatura? No necesitas la temperatura. Es muy confortable para todos, ahora mismo. ¿Por qué no? Porque me gusta. No necesitas la temperatura. Y así. Todo se empieza, en cualquier caso, de ti. El mundo es tus ojos. Y tú, 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 y tú. Y tú, 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 tú. Y tú, tú. Y tú. Y tú. ¿Por qué no? 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 Eso es una cosa más, la verdad. No. Es una cosa más, la verdad. como todos los demás. Porque yo fui estudiante, en este año, en el universitario, si tú, Yo soy el, yo soy el, yo soy el, si tú, si tú, tú, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. Y luego, ¿por qué no? ¿Cuál es otra cosa? A cualquier opción de ti, el otro, lo hará mejor, entonces ¿por qué no? ¿Pero entiendes? ¿Por qué sé yo? Por eso, si necesitas hacerlo, necesitas hacer lo que sea honesto y bien, como lo hiciste para ti, y cada vez así. Y por otro lado, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Algunos, en cualquier caso, no entienden estas cosas. Algunos, tal vez, entienden las cosas, pero no es importante. Es decir, solo cuando es importante para ti, solo cuando es importante hacer esto. Y así, cuando llegué a un negocio, cuando encontré lo que está aquí, en el sentido de mirar las cosas y así, y cuando encontré algunos negocios, en el sentido de que no me gustó mucho, no me gustó mucho. Entonces, no me gustó la situación en la que estaba en esta casilla. ¿Entiendes? No podía ser el único, no podía ser el único, quien yo era. Me, por eso, no me sabe nadie. Pero yo, por eso, en el sentido de que me gustó. Yo, por eso, solo puedo estar en determinados lugares. Por eso, puedo hacer solo ciertas cosas. Por eso, puedo sacar ciertas cosas con determinadas rácurras. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, por eso, yo no tengo ninguna libertad. Yo, incluso, no he probado otros rácurros. Pero la gente quiere solo esto. Y, por eso, creo que es lo más difícil. Lo más difícil es, para ver en el sentido de que este выбor no es porque no es porque tú quieres algo más o menos. No, por lo menos. Es el выбor porque tú quieres y sabes que es lo mejor. Porque tú ya ha estado en esto, aprendiste mucho el experiencia. Y tú sabes que en este modo, iba a ser más honesto, más realista, y más más cerca de lo que tú ve. Es decir, Es decir, es como se ve en tu interior, cuando tú lo ves, cuando intentas crear o crecer. Y lo más lejos que llegas a este resultado, lo más lejos. Lo más lejos de este resultado, lo más lejos, pero también lo más lejos. Pero también lo más lejos para recuperar la fuerza. Y con tu siguiente trabajo puedes obtener más de más de más de más de más de más de más. Y en algún momento, ya que tu saludos va a mejorar. Y ya que tú no te vas a hacer lo que deberías. No, tú solo te vas a hacer lo que te gustó. Si te gustó, lo que te gustó, lo que te gustó. Pero ahora, tú solo te vas a hacer lo que te vas a hacer, pero no lo que te vas a hacer. Esa es la diferencia. No hay que olvidar que lo hacemos no solo para todos los que hay alrededor, sino también para ti. Esa es la parte de tu mundo, que no debe destruir la parte de otros mundos. Solo para completar. ¿Y qué te gusta en la grabación de la grabación? ¿Qué te gustó en la grabación de la grabación de la grabación? ¿Qué te gusta en la grabación de la grabación de la grabación? No sé si te gustó en la grabación de la grabación de la grabación de la grabación. La grabación es la que es la que es la que es la grabación. Y en principio, no puede ser otra. Como es algo que es algo que te gustó, es algo que te gustó. Por ejemplo, en algún momento, yo empecé a usar такие interesantes. Por ejemplo, cuando te gustó una grabación y te sientes que tu no debes estar aquí. O sea, en el sentido de que todo lo que se hace no me gusta mucho, o si hubiera visto algo diferente, pero ¿por qué esto se hace? No entiendo. Y toda la problema es que tú construyes los esperanzas. Cuando construyes los esperanzas, el mundo intenta ser más realistico y menos proteger tus esperanzas. Porque es demasiado orgulloso ver algo, no dando la libertad a otros. Ese hombre debe hacer lo que tú quieres, no porque tú lo solicitaste, sino porque él es así y quiere esto. ¿Entiendes? Es decir, la realidad es que tú debes transmitir la realidad, y no el pensamiento que tú creabas. Y el que no se trata de la realidad que hay. Porque no hay otra realidad que es lo que tenemos que hacer. Y no hay otra realidad. Porque no hay otra realidad. No hay otra realidad. Y no hay otra realidad. Y no hay otra realidad. Cada persona entiende sus problemas, sus pluses, sus minuses Y esto es todo malditos, es todo malditos Si son minuses, si te gustan algo, si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan más adelante Es decir, la vida es un movimiento, sin algo diferente Si te gustan más adelante, te gustan más adelante Tú te gustan cada vez, tú puedes hacer lo mismo No ves nada, solo ves lo mismo Cada vez como ves Te haces el tío de la mujer, ¿por qué lo haces? Incluso cuando te viste al business, te viste el video de la otra persona ilustre este es el mismo creador, el creador, el creador es el primer creador y el creador. Todos los demás son parodistas, los intentos de parodizar a ese hombre que obtiene la felicidad, la felicidad y la ecstasy por su creación y por su creación. Él obtiene la felicidad, y todos los demás no obtienen la felicidad. Porque obtiene la felicidad, y lo repetimos. ¿Por qué es necesario? No lo haces. Lo haces, lo que hace cualquier otro hombre. ¿En qué sentido? ¿Dónde es la felicidad? Es decir, el hombre siempre debe criticar a él mismo. El hombre siempre debe crecer a él mismo. Siempre lo hago. 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 Entonces, digamos, tú empiezas a grabar. A grabar un hombre. En general, un hombre que hace un profesional, lo que hace muy bien. Pero, además, recuerda a otro hombre, que va a estar a montar. Y a otro hombre que va a estar a montar. Y a otro hombre que va a estar a montar. Y luego, a ver lo que va a montar. Y a ver el final. Y qué va a ver. Y a otro hombre que va a estar a montar. Esto se tiene que dar un tío... ...es decir, si se ha a grabar un papá. Ya si ha grabado un papá. Ya si ha grabado un tío... ...es grabado un papá. ...es grabado un papá. Es grabado un papá. Es grabado un alquilito. Y si ha grabado un pan. Es grabado un miscrimiento. Esto recibió. Está muy importante. no puedes hacer nada, no te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan. Estás en la desolación, en la deformación, no te desvanezas, no te desvanezas. ¿Por qué? Las personas deben romperse todo esto, deben romperse. Y después de eso, solo pueden empezar a hacer algo. Y por otro lado, todo esto es ilusional. Esto no es realista y esto no es de ser honesto. Si no es de ser honesto, ¿por qué hacer esto? Si no es de ser honesto, ¿por qué hacer esto? ¿Puedo dejar de salir de la rama? Sí. Es muy importante. Especialmente cuando grabas las casas. Si no hubiera visto todas las casas diferentes, pero todas las casas son iguales. En cualquier caso, las casas son iguales. Las casas son iguales. Las casas son iguales. En todo el mundo hay emociones. Hay ciertas cosas. Hay ciertas cosas que se repetan. El mismo torte, el plato y demás. Pero no es necesario repetirles para ti. ¿Entiendes lo que estoy? En cualquier lugar es importante, en cualquier lugar es no importante. Especialmente. Oración de la naturaleza, Trate de vivir con estos días. Enriquezse. Y recuerda lo que viven otros. Y recuerda lo que viven otros. Y recuerda lo que viven. En que desde que nos asimilas. Y querida lo que viven. Y sobre el momento. Si no tiene lo que viven lo que viven. en ti y cuando esto se desvanece a través de ti, entonces es la verdad, la verdad y entonces lo harás, lo que debes hacer, lo que debes hacer, porque tienes la responsabilidad y si no lo haces, lo que debes hacer, es tu gracia y el precio, porque ¿por qué todo esto? ¿Lo entiendes? Todo lo que se desvanece, no se desvanece, se desvanece, se desvanece en el nivel de la vida y en la nivel de todo lo que hay en la nivel de tu vida, lo que se desvanece en el nivel de tu vida, lo que se desvanece como el periódico que tu vio hoy en el día el que no es nada, nada de significado en tu vida, solo lo que se desvanece, lo que se desvanece, lo que se desvanece, no te causó ni emociones ni preocupaciones, nada, la persona verde simplemente se desvanece y esta toda la vida, y toda tu vida, el caer de tu vida, el caer de la persona que se desvanece, ¿por qué? ¿por qué trabajar contigo entonces? Hay siempre una persona que debe estar una persona, que no solo tú, sino que ella le dice, ella le dice de ti, y ella dice, produce, crea y crea... Y eso tiene que hacer, y todo lo demás, esto es ilusión, todo lo demás es un desvanezamiento, y no los demás es necesario, porque todo el resto no tiene ninguna importancia, es necesario, es como un oficiante en el día de la muerte. Él es un hombre, pero es un hombre solo en el día de la muerte. ¿Entiendes lo que yo? Este hombre, no importa lo que ocurre con su vida cuando la muerte ha pasado, no importa. ¿Cómo se siente? ¿Quién es? No importa. ¿Entiendes lo que a la gente no importa? Aunque es toda la persona, la persona es todo el cosmos, es el mismo chalef de algunos recuerdos, es el mismo chalef de algunos sentimientos, es toda la persona, es toda la escena, donde crean ciertas cosas, y puede ser el hombre perfecto, o puede jugar en algún instrumento, pero tú no lo sabías. ¿Entiendes lo que todo esto es? Yo creo que no importa lo que a la gente no importa lo que es solo entonces, pero no importa lo que va o no. Es decir, no lo consideran en grandes niveles, no lo consideran en micro niveles. ¿Por qué? Es decir, el hombre siempre tiene que verlo, tiene que verlo con la prisma de la vida, toda la vida, la que quizás no ha pasado, pero toda la vida de tu, como la persona, es como una parte de la vida, como el ego. ¿Entiendes? Esto es demasiado malo, es demasiado bajo, es demasiado malo. Y si tomas tu vida toda, tu debes ser bien. ¿Por qué ser? Porque tienes que resolver todas tus errores. Incluso si hiciste algo malo, lo hiciste en toda tu vida. Y si tomas algo egoístico, lo que sucedió en este momento, y si tomas algo malo, tienes que tomar, probablemente, algunas cosas malas, malas malas, malas malas, malas malas, malas malas, malas malas. Y tienes que tomar este chalef y tratas de hacer algo en la realidad, que tienes una realidad. Es una parte de tu realidad. Y tú intentas llorar. Y tú intentas mostrar tufes más hermosas. Pero ¿por qué? No tienes ningún sentido. No, esto es verde, es todo como el agua. No, no hay ningún sentido. Tienes que generar un árbitro, vea 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 un árbitro. Y no es solo el árbitro. 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 ¿Lo entiendes? En el principio de la conversación, hablabas sobre los maestros. En mis maestros. Sí. Ahora te hablabas sobre el aprendizaje, que tiene el videógrafo en el día de la muerte. ¿Cómo crees que el aprendizaje y el aprendizaje profesional y el aprendizaje profesional? ¿Es dos cosas que se conectan entre ellos o puede ser un árbitro, y cada uno puede vivir en el mismo tiempo? Bueno, mira. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, en cualquier caso, no importa, si te haces, no importa, si te haces, si te haces o si te haces, siempre es importante el primer hombre, el primer hombre que te haces. ¿Entiendes? No te haces nada de la vida de la vida. Es decir, ahora, ya me lo explico. Es decir, en el niño niño. Es decir, cuando tú conoces los idiomas, puedes aprender más de la física, pero, si te haces más de la física, si te haces más de la física, si te haces más de la física, que esta palabra se llama así, y no así, como tú llamabas. Probablemente, lo llamabas mal. Es decir, que los estudiantes necesitan, en cualquier caso, y necesitan, para dirigir a ti, pero solo en el principio. Luego, el profesor no es necesario. Luego, tienes que ser un profesor. Y luego, no hay tu estilo, y luego, vas a ir con tu profesor. ¿Entiendes? Dentro de este profesor se llama un profesor, el profesor, que va a decir qué y cómo hacer, cómo hacer, qué y cómo. Y si él sabe, cómo hacer, este fulfilador es algo. Tiene otros cosas. El profesor puede hacerse esto mismo. Porque el profesor puede poder recrearnos, que sucede��, y decir, expresarse, expresarse y demás, no importa qué. Puede ser de ellos, pero, por suerte, no se sabe por qué es así. Y ese hombre se sabe por qué es así. ¿Entiendes lo que yo? Y ese hombre puede usar esto, y ese hombre no. Ese hombre siempre va a vivir, va a desarrollarse, y ese hombre siempre va a correr en el lugar. O sea, ver cómo va a correr, va a correr, va a correr por él. Entonces, él siempre va a correr hacia el hombre, y él siempre va a copiar de la luz. Él no va a ser de él, no va a ser de la persona, no va a ser de la persona, no va a ser de la persona. Él va a ser de la persona como él. ¿Entiendes? Y eso es incorrecto, por eso es un camino. El profesor necesita, al principio, para decir que este mundo puedes crear el mismo, y tú debes crear el mismo. ¿Quieres esto o no quieres? Porque nadie es otro, no va a hacer esto para ti. El otro solo va a crear el propio mundo en ti. ¿Entiendes lo que yo? Y el otro hombre debe crear esto mismo, y otra vez, esto es una ilusión. Y tú vas a vivir la otra vida, y tú vas a vivir la otra vida, y tú vas a vivir la otra vida. Y pronto o tarde, ese hombre va a ir y ir y ir, y luego va a entenderlo. Pero, por сожалению, el tiempo que he gastado para este conocimiento es demasiado caro. Es demasiado grande, y tal vez, 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 tal vez. Tal vez, 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 tal vez y el siguiente nivel de la felicidad. Y queremos más adelante, más adelante y más adelante. Pero, por сожалению, esto puede llevar a las cosas malas. Por eso, yo digo que todo es lo que debería ser. Pero, en cualquier caso, tienes que entender, que el brillo trae a la responsabilidad. Cuando tienes la responsabilidad por tus actividades, y por tus actividades, tú entiendes cómo hacer. Y tú entiendes qué hacer y qué va a suceder. ¿Entiendes? Muy interesante. Hemos hablado sobre el aprendizaje. Hemos hablado sobre el aprendizaje. Hemos hablado sobre el aprendizaje. ¿Cuál es la parte técnica? La parte técnica. ¿Cuál es la calidad de la cámara que usamos? ¿Cómo se llama en ruso? ¿Es el DSLR? ¿Equipment? ¿Cuál es la calidad de la cámara? ¿Qué es la calidad de la cámara? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad de la cámara? ¿Cuál es la calidad de la cámara? ¿Cuál es la idea? ¿Hay alguna idea? Hay algunos de las ideas que el mundo es importante, Mira, en cualquier caso, tienes que entender que no es la verdad. Es como una confeta y no importa si te envuelas en una tienda. Me parece que no es la verdad. La tienda no es en la tienda, sino en la tienda. En la tienda que te vas a comer y obtienes un desastre. No en la tienda. La tienda no te vas a dejar. ¿Entiendes? Si te vas a dejar 20 años y te vas a ver tu trabajo y te vas a humillarte. Y no te vas a olvidar si te vas a grabar. Y no te vas a olvidar si te vas a grabar. O sea, no te vas a olvidar. Todo lo que te vas a ver. Tienes que crees que el mundo te va a construir como te vas a ver. Si te vas a pensar que la problema es lo que te vas a hacer, lo que te vas a grabar, lo que te vas a grabar, lo que te vas a grabar. Entonces, no es importante. ¿Entiendes? Y la gente, en realidad, lo que te vas a grabar, 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 lo que te vas a grabar. Entonces, es importante, lo que te vas a grabar y lo que te vas a grabar. Y si esto es en peligro a algo, ¿por qué te vas a grabar? Esto es lo que te vas a grabar, lo que te vas a grabar. ¿Por qué te vas a grabar? Esto significa que alguien en ti está intentando mostrar que esto es importante. Y alguien en ti creó este voz que debe decir que esto es importante. Pero no es así. Tienes más realista. Es así. Es importante, no solo, como te vas a grabar. Es importante, pero es importante, como te vas a grabar. Es muy interesante. Y yo lo divido. Y hoy en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, donde estamos en los últimos nuevos. Y sí, tú es correcto. ¿Qué? ¿Qué? Es muy interesante, como es realista. Sí. Yo voy a expresar mi pensamiento. Es decir, que alguien quiere hacer algo, por ejemplo, grabar algo. Pero no lo hace porque entiende que en esa cámara será mejor. Aunque puede empezar a grabar en esa cámara, pero piensa que será mejor. Pero, por сожалению, cuando ocurre, ya no habrá el ecstazo que obtiene, cuando llegue esta idea. Y esa energía, que le dio la idea para realizar esta idea. ¿Sabes lo que estoy hablando? Es decir, la Toda 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 la Toda. Lo menos eso. Y eso. Si lo entiendes, es que es tu familiares, tu son los mentos, es tu arriesgos... Y la cámara es make-un servicio... No hay que olvidate de esto. Por ejemplo, y todos deben poner lecber Y el tema para lo que estaba en un swing, si la energía dinta a la Motherその Commonwealth Walienne, si tiene una idea de recuperar el realizar, integral será... estuve es el día, pero… si la energía nunca leあ Brigitte, una idea de inocu Moyosato, te rest verbas, pues ¿para qué…? Entonces, no importa, lo que tú grabas, ¿sabes? Es decir, la importancia es tan importante, no más. Hay que ser más realista. En tu conversación, tu usaste la frase de ver tu trabajo y no te olvides de recordar la cámara. Estabas en el júri, en diferentes concurso. Y, desde tu punto de vista, participar en los concursos es importante. Bueno, te diré. Por сожалению, nuestro grupo de videógrafos no es tan importante. No es tan importante, no es tan importante. No es tan importante. Es decir, que el único intercambio es el concurso. Todo lo demás no es precioso. ¿Entiendes lo que yo? Por ejemplo, si el hombre ha visto alguna obra, ella le gustó mucho, pero no le dice nada. Él simplemente va a ir. Y si él ve que la obra han valorado otras personas, probablemente se le da mucho más. ¿Entiendes lo que yo? No es correcto. Yo creo que hay muchos talentos, en este flamio hay muchos talentos. Ellos van a ir. ¿Por qué van a ir? Porque ellos no le gustan. Hay conceptos top, hay conceptos más conocidos. No importa, no importa. ¿Por qué no importa? Porque es importante lo que haces. Esto ya lo dice. Y si tú lo dices, ¿por qué necesitas? ¿Entiendes? 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 Convenes con otros… ¿Entiendes? 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 Hay que haber varios puestos de desarrollo, hay que haber un país, hay que haber cosas, pero no hay nada de eso, ¿sabes lo que yo? No podemos decir que no hay bibliotecas, no hay ningún camino, no hay ningún camino. Muchos de personas se han convertido profesionales y no hacen nada para que otros puedan ir a un camino más corto. Por ejemplo, una escuela de videografía, donde las personas se han convertido y se han convertido en videógrafos, ¿sabes lo que yo? No hay cosas así. ¿Por qué no hay? Porque no hay videógrafos también. En Rusia no puedes aprender a ser videógrafos. ¿Nos? Sí. ¿Qué pregunta? Yo no he entendido. Yo no he entendido. Solo para que yo me entendí. ¿Ah? Tú habías dicho que no hay lugares donde se han convertido en videógrafos. Sí. Pero en España hay lugares donde se han convertido en videógrafos. Hay diferentes... Sí. Sí. Mira. No he entendido. Pero ¿sabes? Es para ustedes. Es para nosotros. ¡Es para nosotros! ¡Es para nosotros! ¡Es para nosotros! Para nosotros! Para nosotros! Y para nosotros. Para nosotros. Eso no hay. Aquí es lo que yo. Es decir, el hombre que llega a algo así. No importa si fuera así. Pero yo creo que a aquellos, para ellos, para ellos también, necesitan ayudar. Porque todos se olvidan de lo que estaban en el principio del camino. ¿Y cómo fue difícil en el principio? ¿Cómo fue difícil? ¿Cómo cuidamos cada copia? ¿Cómo pensamos sobre esto? ¿Cómo pensamos sobre el tercero y el tercero? Hay muchas cosas que pensaste. Hay muchas cosas. Hubo, no sé, las llaves y la tristeza. Hubo una tristeza y otra cosa. Y todo eso fue difícil. Y resulta que para otros esto también debería ser así. ¿Entiendes lo que yo? Mira, ahora estamos hablando con la plataforma que hay en el clube de videógrafos. Esa es una plataforma ispanohablante en el Internet. ¿Por qué no hay cosas mundiales? 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 Hay muchas cosas mundiales? Hay muchas personas que se comunican. Hay muchas personas que se comunican. Hay muchas personas que se comunican. Hay muchas redes sociales. Por ejemplo, ¿por qué no hay cosas mundiales? ¿Por qué no hay algo mundiales? ¿Por qué no hay cosas mundiales? y luego de eso lo vieron, luego de eso lo vieron y todo el mundo y los gente llegamos y disfrutamos del mundo porque todo lo haces como sucede no todo lo haces porque es así, porque es así porque hubo un objetivo o porque yo lo was de la forma de adquirir ¿sabes? de las masas llegan a los absurdos me ayudó a este hombre, o a este hombre, o a este hombre, o a este hombre. Pero aquí todo se ha pasado rápido. ¿Qué es la diferencia? Yo soy un hombre que mira lo que hiciste, pero no ha hecho nada. Y yo lo veo. Y todo lo que tú dices, solo te confirma, por qué no ha hecho nada. Porque es una dificultad, y no quieres evitar las dificultades. Entonces, ¿por qué me debe ver esto? No ha hecho nada para que me hagan esto. No te preocupes de mí como de los espectadores. ¿Por qué me voy a ver esto? ¿Entiendes lo que yo? Es decir, las personas se olvidan. Existen otras personas que no simplemente van a ver esto, sino que, por supuesto, deben sentir algo. De sentir tu preocupación. Lo que tú te preocupes de ellos. Lo que tú... De cada persona, no importa si te conocen, no importa si te conocen. No importa si te conocen, no importa si te conocen. O sea, el mismo modo, para que te encontre una parte de ti. ¿Entiendes? Lo que es importante. Y todo lo demás, es una ilusión. Y... Ahora te hablaba como un líder de los concursos. Ahora te refieramos la medal. No, no, no. ¿Qué tal? No, no, no. Mira, yo... Yo creo que no debes haber concursos, no debes haber sido así. No debes haber sido así. Sí, no te digo que es un camino malo. Concurso es un camino bien. Pero hay otros caminos, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, un candidato que ganó el concurso del concurso, puede ver a otra persona que realmente le hace buenas cosas. Y él puede, siendo no conocido con él, para poder ayudar, para poder aprender, para poder estar en la misma atmósfera y en el mismo mundo. Y para que él nos acompañe. Para que estas personas no se desplazadas. Ahora hay muchas plantas, hay muchas universidades y muchas misiones, donde las personas crean muchas cosas muy interesantes. Pero son tan desplazadas. Son tan отдельos, que existen uno de los demás. No me refiero a eso, que... Al contrario, no te preocupes. No. No, no. No lo como, todo en el amor y todo en la felicidad, todo en el bien. Pero, todo en el último, todo en el outsourcing. Todo en el seco. Cada uno no te dice nada más. ¿O nadie más o menos? ¿O nadie más o menos? No. Si en el principio ve las errores, él también hará suerte. Él también decir. ¡Tiene que ser bueno! O sea, si es una buena trabajo. ¡Tiene que ser buena! ¡Los se sienten! Yo no soy malo, o quiero ser malo, o quiero dejar tu malo, ni nada de eso. Yo digo de tu amor, de tu amor. No hay nada bueno. Solo porque no hay nada de ti. Yo no lo veo. O sea, hay algo que hay, pero hay algo que hay. Hay parte de ti, parte de ti, parte de ti, parte de ti. Y algún monstruo frente a mí, algún tipo de monstruo. ¿Por qué? No pensaste en lo que voy a ver y lo que habrá en la cabeza después de esto. Solo lo hiciste porque lo debes hacer. Y no porque lo querías. ¿Por qué me disfrutar de esto? Y yo creo que hay muchas cosas y muchas formas, en el que podemos encontrar otros, como te digo, importantes. De todas las personas, ¿sí? Y, de nuevo, estamos tan distinta de la videografía, tan distinta de la cinematografía. Así que la cinematografía no nos conoce como la videografía. Y la videografía, en el principio, se enamora de la cinematografía. Pero, al mismo tiempo, somos como diferentes pueblos. Eso es lo mismo mismo. No hay que dividirlo. Por lo tanto, es lo mismo mismo mismo. Y allí y allí. Solo aquí hay una ветra y la otra. No hay que dividirlo. No hay que dividirlo. No hay que dividirlo. Y allí hay que aprender. Todo lo que hay que aprender. ¿Sabes lo que yo? Porque, a veces, crean cosas así que, «¡Mama, no llame!» Y, a veces, hay ciertos regalos, que son los regalos para evitarlos. Pero, a veces, no los regalos. Pero, a veces, no los regalos. ¿Sabes lo que yo? Entonces, nunca alguien puede decir, ¿por qué ha hecho esto? Porque ha hecho esto. Porque ha hecho esto. No hay otros videos. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Sabes lo que yo? Es decir, Es decir, no se preocupa de mí, como de la audiencia. Así es. Así es. Así es. Es muy interesante. Y a la sociedad, y en la sociedad. Y a las cosas son los videógrafos y fotografías. Sí. ellos están cerca de ahí. Sí. Pero, ellos están cerca. Y, a veces, tenemos que ir a contactar. Sí, Es nuestro hermano. Tenemos que aprender a aprender a aprender. A aprender a aprender a aprender a aprender a aprender. A aprender a aprender a aprender, a aprender a aprender. Por ejemplo, he visitado tres maestros de fotografías. ¿Por qué fotografías? Porque me gustaría entender la naturaleza. Por ejemplo, me gustaría ver otros puntos de vista. Porque me encantaba de estos trabajos. Me encantaba de lo que hacen las personas. Porque las fotografías como profesión y la industria son más de tiempo que la videografía. En general, la mayoría de las cosas que se han conseguido pueden convertirse en la videografía. Simplemente, necesito entender lo que yo. Por eso, no solo tomaba las normas. Yo vine con la luz, con el espíritu. Yo vine a los que me daban su espíritu. ¿Cómo se sienten? Yo escuché tres personas y me hicieron su espíritu. Y yo le he llevado lo que me necesitaba. Yo le he llevado lo que me necesitaba. Y yo me disfruto de esto. ¿Sabes? Y otros no pensan de eso. No pensan de eso. No pensan de eso, que pueden ir a un maestr-class. Y, por supuesto, fotografías que graban realmente son mejores. ¿Por qué graban mejor de nosotros? Pues, por supuesto, mirar que colega la serie de cosas más interesantes, �os de algún otro film. O un videoclip de vacias. Es interesante, si veas esto primero, si veas un shoot o doscientos horas, si veas todo un 35, como todas las series muy interesantes. Y, por lo tanto, no hay una serie interesante. Y, por supuesto, que no nos pasa nada. No se sienta qué libro, ¿Cómo se puede hacer esto en vídeo? A nadie se trata de eso, nadie se trata de eso. Porque es el camino de la consciencia. Es el camino de la esperanza. Es el camino de la esperanza. Es el camino de la esperanza. Pero nadie quiere eso. Por eso hay que analizarlo. Sí. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo y entender qué quieres y por qué te gusta. Sí. Es el camino de la esperanza. Entonces, tienes que acceder a la esperanza. Y si no acceder a la esperanza, entonces no entiendes por qué. No entiendes por qué. Entonces, no entiendes. O sea, acceder a tus sentimientos. Hay que acceder a tus sentimientos. Y si acceder a tus sentimientos, por ejemplo, este video ha causado un rato. Tienes que entender que la mayoría de la gente ha causado un rato. Solo porque es así. Así. Y si ves y él ha causado un rato, y piensas que a otros no ha causado un rato. Eso es lo mismo. Y nadie le dirá que él ha causado un rato. Incluso si él le pregunta. Y él le dirá que no. Todo es normal. Porque él no quiere acceder a este hombre. Pero, por сожалению, la realidad es un rato. Y este hombre vive en ilusiones. ¿Entiendes? Por eso siempre tienes que ser honesto. Y si no es un rato. Y si no es un rato. Entonces es un rato. 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 Y la mayoría de las personas, cuando se vuelven adultos. Y empiezan a hacer algo. O sea, hacer algo. O sea, hacer algo. Ellos entienden. No entienden. Ellos están en el rato. Y muchas cosas hacen inconscientemente. Y por eso. Por ejemplo. Cuando alguien le dice. O sea. O sea. Cuando alguien le dice. Porque él siempre vive. En sus rato. 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 Porque él no quiere escuchar. No quiere escuchar. No quiere aceptar la realidad. Lo que hay. Pero él se explicó la realidad. Lo que tuvo. Pero, por сожалению. Esa cambia. Esa siempre está creada. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Lo que sucede. ¿Entiendes? Y solo puedes verla en este momento. Y entender. que en este momento solo tú eres tú, y todo lo que había pasado no es tú. Y todo lo que va a pasar no es tú. En este momento, y solo ahora, cada segundo, solo tú eres tú. Y todo. Y si el hombre piensa que entonces era él, y que en ese momento se convierte en el pasado. Por ejemplo, el hombre ha dicho algo a otro. Por ejemplo, yo no me gusta hacer esto. Y ahora no es necesario hacer esto. Lo que no es hacer. Lo que se ha puesto en el rango. Y todo. Es como esto caracteriza a su propia persona. Pero no es como esta. Y solo se ha puesto en el rango. Lo que se ha cortado. Lo que se ha cortado en el mundo. Lo que se ha cortado. Y ahora no lo que le gusta. Y así. Así que la gente se corta y se corta. Y se corta. Y se corta. Deformadas. Y no pueden hacer lo que se cortó. Lo que se cortó. Lo que se cortó. Lo que se cortó. Lo que se corta. Lo que se corta. Y le da miedo. Porque lo que no quiere. Lo que se corta. Lo que se corta. Lo que se corta. Si queremos ser COFORZxy. Lo que se corta. Se corta. Sabemos cosas. El mismo camino, el mismo tiempo, las mismas fuerzas y las energías, las que podrías expulsar en otros rostros. Tú pidas en esto. ¿Entiendes lo que yo? Y el hombre puede destruir, solo en ruines de su vida, todos sus pensamientos, todos los mismos, solo en rompiendo esto, puede ser de forma de ser de forma de ser de forma de ser de forma. Lo que pasa es que va a ser de forma de ser de forma de ser de forma de ser de forma. Esto es muy interesante. Mira, empezamos a hablar sobre la audiencia. Escuchamos tu punto de vista de la juzgaria. Pero, ¿cuántos ganancias y los premios? ¿Esto influyó en ti? Es un tema de la verdad. ¿Sabes? Tienes que preguntarles no a mí, sino a las personas que me rodean, porque no se llaman, ¿sabes? Yo puedo decir todo lo que quiera, pero para mí no se ha cambiado. Mis manos, mis manos, mis ojos, mis ojos, etc. Yo quedé conmigo, pero para mí no se ha cambiado. Por eso hay que preguntarles. Pero en cualquier caso, me acuerdo. Yo me acuerdo de cómo llegué aquí. Y tomo la responsabilidad de lo que hago. Y si tomo la responsabilidad, entiendo y tomo la responsabilidad de todos los que también pueden venir. ¿Sabes? Yo intento, no sé. En Kazan, con todos los videógrafos, con la mayoría de los normales, nos conocen antes. Y a las personas que quieren conocerse conmigo. Yo le digo, vete a mi casa y hablamos. Si te vas a ver cómo montar, si te interesa. Yo le digo, que mi puerta siempre está abierta. Yo no estoy abierta. Con otras personas, yo hablo mucho tiempo. Lo sé, que nos vemos, nos vemos, amamos. Y nos vemos. Y si tenemos un diseño. Si alguien se hace aquí, tomo la responsabilidad. Yo no soy tan oferta, no me importa mucho. Lo sé, tomo la responsabilidad. Y si se rompieron, me diga que se rompieron. Y todo. Me debe ser sincero. Y desde eso, me necesito de otros. Y siempre me empiezo a mantener esto. Y no me importa si gané, como gané o no. Porque, como te digo, esto no es para mí, no es para mí, sino para otros. Porque para ellos es importante. Y no para mí. ¿Por qué no para mí? Porque para mí es más importante lo que pongo en mi trabajo, y todo lo demás no es para mí. Y por eso es necesario. Entendemos que ciertas cosas necesitan para que otras personas te vean o escuchan. No sé por qué. Nosotros creemos mucho camino de intercambio. Pero, si hablar de una recorte, vas a llegar a un camino más corto. Pero, por ejemplo, en el mismo tiempo, yo podía ir a YouTube, crear un canal, y simplemente mirar videos de maravillosos, y contar cosas malas, y que las personas no pueden ver. Porque están en su mundo illusional. En el mundo. Yo podía hablar de todo esto, pero es muy raro, y la gente se siente, quizás, 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 me hubo. Y, ¿sabes? Es un camino más corto. Es un camino más corto. Es un camino más corto. Pero, ¿qué es un camino más corto? Es un camino más corto. O sea, decir, de manera corto. De manera corto. de manera corto, de manera corto. Si es tan corto. ¡Una! No es un camino tan corto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios! ¡Hasta la冬ana! ¡Toquilera! ¡Hasta la冬ana, ¿Cómo te llamas? No, ahora hasta el saludo. Ya tienes que salir. ¡Oh, mamá! ¡Para más! Papá, mamá. ¡Papá, mamá! ¡Hamma, mamá, mamá, mamá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Y mas! Oh, no, 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 no. Ay, qué bien, él es el señor, soy un buen amigo, muy bien, es el señor. Sí, es el señor. Él es el señor, muy amado a personas. En cuanto a mucho tiempo hablamos, mucho conocimos. Y el canal de YouTube, lo que podría ser algo diferente. Pero ¿cómo ves el futuro de un video de la esposa? Mira, es muy triste, como veo. No, 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 si lo puedo decir. En realidad, debemos entender que lo que hacemos es nuestro propósito. Es nuestra propia vida. No puedo decir que mi trabajo es mi trabajo. ¿Por qué? Porque, por lo primero, hay muchos en esta trabajo. Y, por lo primero, hay muchos en esta trabajo. Y, por lo primero, hay muchos que descubrieron esta trabajo. Y creyeron algo nuevo, algo nuevo. Y, por lo primero, me preocupa con esta trabajo. ¿Entiendes? Para mí es importante que la sociedad no se olvide de cambiar. Y, por lo primero, soy optimista. Y, por lo primero, soy optimista. Y veo todo el futuro. Y, por lo primero, voy a poner en este esfuerzo. Y, por lo primero, voy a hacer lo que sea posible. Lo que sea posible, lo que sea posible, lo que sea posible. En el mismo ejemplo, cuando yo lo he evaluado. Yo, por lo primero, no he conseguido. Porque, no he conseguido. No he conseguido. Pero, ya, desde hace mucho tiempo. Y, por lo primero, me sentía a estar en el ranking. Sí, por lo primero, para la noche. Y, por lo primero, me sentía a la crisis. Y, por lo primero, me sentía. Y, por lo primero, les sentías y miraría a la crisis. Yo intento hacer algo, hacer algo para que el mercado se pueda desarrollar. ¿Vale? 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 Nosotros debemos crecer y crecer y detener a nuestro hermano KineMotografía. Yo creo que podemos hacer esto, pero en este momento tenemos que hacer los pasos para unirnos. Para unirnos todas las culturas y mostrar la belleza que se creó y creó en su mundo. Hay una plataforma para unirnos, para que las personas puedan cambiar las comunidades, donde se han llegado a la altura de los que han llegado a los altos, que han llegado a los estilos, que han encontrado algo y se han demostrado. y me refiero a eso. Para que puedas entrar y inspirarse a eso. Y ver cómo ha pasado el camino de ese hombre y cómo todo esto sucedió. Y inspirarse a eso. Es decir, a las personas de la AvanGard, que se han construido en este principio. Y que se construyan todo el camino. Hay una plataforma, hay una plataforma de Eva, hay MyWeb Pero si hablamos de Eva, entonces ella es mertua Si es cierto, ella vive solo durante los concursos En general, ella es mertua No hay gente con la comunidad, no se comunicó Yo no dije que... Es muy difícil encontrar una buena y buena trabajo Incluso en el día de hoy no es la que debería ser en el día de hoy No sé por qué Yo creo que después de la edad Hay una idea muy interesante Hay una idea muy interesante Hay una idea muy interesante en el futuro y en todo Y yo los voy a dividir Así que... Yo te invité a la reunión después de que terminamos ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo Para terminar nuestra entrevista, podemos hablar con vosotros Un gran periodo de tiempo Ya, ya veo, ya 2 horas Ya 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 Si puedes hablar con tu Sí Sí Me gustaría decir que te El primer consejo es bastante sencillo y sencillo. No olvides que tú eres realmente. No olvides que lo haces, por qué lo haces y por qué lo haces. Esto es lo más importante. Si te olvidas, todo va a pasar como no debería pasar. Todo va a pasar como no debería ser en tu mundo. Simplemente no debería ser de tu mundo. Luego, el segundo consejo. El segundo consejo, no sé. No olvides que el tiempo que tenemos que gastar. Lo que hacemos, para qué hacemos y por qué hacemos. La gente se nota en todo esto. Y, por lo tanto, están en estas circunstancias socialmente responsables. Por lo tanto, se olviden de su alma. Por lo tanto, las cosas materiales son importantes. Y se van a salir de lo que es lo que tienen. Lo que es 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 lo que es. Y no se van a dejar de poner en otras obras. No se olviden de su alma. Es el árbol y el árbol que está dentro de cada obra. Que crea el образ de la belleza, el idealismo que no se puede alcanzar. No se olviden de eso. Y el tercer consejo. No se olviden de decir, como en YouTube. No se olviden de lo que se llama. No se olviden de música El producto crea el camino, a no ciertas partes. Entonces, debes ser responsable de sus actos. Esto es muy importante. Y muy importante, y muy importante. ser con el mismo, recordar de su alma y poner la alma en la trabajo, practicar, записar, montar y... ¡Practica, práctica! Y esto es nuevo, nuevo, nuevo... Entonces, los ideales pueden alcanzar solo por la parte de ellos, trabajando en la parte de ellos, no es así. Así es. Así es. Así es. Esto te da experiencia. Y ya está el tránsito de recuerdos, que te va a crear tu idea, tu mundo. Y tú vas a hablar en tu idioma, no en tu idioma. Te agradezco por tu tiempo, por tu conversación. También te voy a escuchar a veces, que te voy a hacer de traducir. Te voy a hacer de traducir, y de traducir. Pero te digo que lo haré con mucho gusto. Porque me gustó la sesión. ¡Suscríbete! Así es, voy a volver a ir al español. Seguro con mi público. Ok. Muy bien. Yo también puedo decir rápido. ¿Puedes decir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo importante es que ustedes entienden, lo que es muy importante. Así ha sido nuestra charla de hoy. Hemos viajado a Kazan, que es una ciudad de Mongolia, cerca de Rusia. Hemos hablado con Rosal Ahmadishev. A mí, personalmente, me ha encantado nuestra entrevista. Espero que a vosotros también os guste. Quiero recordar que en noviembre vamos a hacer un video summit, congreso volumen 2. En ese caso va a ser presencial. Lo vamos a celebrar aquí, en Murcia, España, de los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Así que os espero a todos y visitar nuestra página web, www.clubdevideógrafos.es. Luz Casal, muchísimas gracias a todos y que tengáis un súper día, súper semana y disfrutéis de lo que estáis haciendo. ¡Dillos de bodas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!